Instituto Superior de Educación Física Tutorial ¿Cómo matricularme a cursos en EVA? El audio de este tutorial está pensado para guiar el procedimiento utilizando el lector de pantalla. Les recordamos que según el protocolo de inclusión de ISEF, quienes así lo requieran pueden solicitar la asistencia de la unidad de apoyo a la enseñanza para realizar el procedimiento. Ingresamos a eva.icef.delar.edu.uy y seleccionamos el botón Entrar para iniciar sesión. Ahora seleccionas el botón de Ingreso para estudiantes y se te solicita escribir tu número de cédula sin puntos ni millones y la misma contraseña con la que ingresas al sistema de vedelías. Una vez completados ambos campos, seleccionas el botón Ingresar y quedas logueado en la página. Para continuar vas a seleccionar el botón desplegable Menú de usuario y en él vas a buscar Editar perfil. Al seleccionar dicho botón, accedes a un formulario para completar la información que luego aparecerá en tu perfil de EVA. Esto incluye adjuntar una foto. Una vez que hayas completado los campos que consideras necesarios, seleccionas el botón Actualizar información personal disponible al final del formulario. Con el perfil de EVA completado vas a volver a la página principal seleccionando el botón Pro EVA que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Una vez allí, encontrarás debajo del encabezado Categorías el menú desplegable ISEF en el que deberás seleccionar el nombre de la carrera a la que te hayas inscrito. Como consecuencia, aparecerá en la pantalla un listado de cursos correspondientes a la carrera seleccionada. Vas a buscar y seleccionar un curso al que quieras matricularte. Al seleccionar un curso aparece el encabezado Opciones de matriculación. Debajo de él el nombre del curso y a continuación una breve descripción en la que vas a encontrar la clave de matriculación. Continuando con la navegación vas a encontrar el nombre de los profesores y luego el encabezado Automatriculación Estudiante debajo del cual está disponible el espacio para que completes copiando la clave de matriculación. Finalmente, seleccionas el botón Matricularme para acceder al perfil de la materia y a todos los recursos allí dispuestos por los docentes.